El caso Juan Maldonado, 16 de junio de 1977. Juan Maldonado, con 49 años, trabajaba como jardinero en una casona de la localidad Río de los Ciervos, cerca de Punta Arenas, Chile. Alrededor de las 23 horas se corta la luz y Maldonado sale de la casa para ver el tablero eléctrico. En medio de la oscuridad, una potente luz envuelve el patio del lugar. Se trataba de un objeto brillante que en un principio lo atemorizó, pero una sensación de paz lo invade y lo calma. En ese momento, él camina hacia la luz. Después de unos 15 minutos, regresa a la casa, desorientado, y cuenta su experiencia a otros trabajadores. Estuve con ellos. Son seres que son transparentes y son muy perfectos de rostro. La cosa más hermosa, hombres y mujeres. Entonces, pero son amores. Ellos andan controlando la tierra porque saben... Otra cosa es que, volviendo atrás, van a perderse las tres cuartas partes de la tierra. Entonces, ellos quieren dejar su parte a un lado. Porque seguramente que las tres cuartas partes del mundo se van a perder, se van a consumir. Entonces, supongo que nosotros estamos incluidos en Chile, Perú, Brasil, Argentina. Entonces, por lo general, es toda Sudamérica lo que sea salvar. Al día siguiente, se descubren tres marcas triangulares profundas en la tierra. Probablemente, soportes de aterrizaje y una quemadura en forma de círculo en el centro, que permanecieron por varios años. Además, los habitantes de la casona descubren que todas las baterías de sus vehículos están descargadas y los relojes detenidos a la misma hora. Después de los hechos, Juan Maldonado comienza a mostrar cambios. Primero, con su personalidad. Y luego, manejando conocimientos sobre culturas antiguas y astronomía. Algo impresionante para un hombre que llegó hasta primero básico. También desarrolla capacidades telepáticas. Puede saber lo que otra persona está hablando a kilómetros de distancia en tiempo presente con el solo hecho de pensar en la persona. Sabe lo que está transmitiendo la televisión estando el aparato apagado. Y puede predecir la muerte de las personas. Juan Maldonado se sometió voluntariamente a hipnosis, las que quedaron grabadas por el investigador Eugenio Bagamonte. Siento como una voz que dice que nosotros estamos podridos y que ellos me quieren perfeccionar porque están incorrompidos y que ellos digan de un planeta. Maldonado falleció en 1996 en un accidente automovilístico en Yumbel, región del Bío Bío. Si quieres conocer más casos como este, te invitamos a buscar nuestro canal en YouTube, suscribirte y activar la campana.